Música Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos ustedes a Monitor Económico en el canal 5 días. Como cada mañana es un gusto poder compartir con ustedes este espacio. Vamos a estar reflexionando durante una hora con toda la noticia que tiene que ver con el ámbito económico local e internacional. Como siempre te invitamos a que vivas la experiencia del Working y hagas que ir a trabajar realmente sea una cosa muy llamativa con toda la tecnología que te ofrece el Working. El Working te invita a que disfrutes la experiencia conocida como Coworking Café, siguiendo todos los protocolos sanitarios. Estamos de 8 de la mañana hasta las 19.30 horas en el acceso principal del paseo La Galería. Puedes reservar tu lugar para venir a este espacio desde las 8 de la mañana al número de teléfono que aparece en pantalla 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, conectar y colaborar con un entorno con tecnología que nunca antes había visto en nuestro país. Así que están invitados a conocer entonces el Working en el paseo La Galería. También te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. Conectividades SD-WAN, escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Entonces ingresa a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución siempre para cada negocio. Todos los días también nosotros ponemos como tema de debate en nuestras redes sociales el tema que vamos a estar hablando. Y hoy queremos hablar sobre la situación del consumo y es por eso que nos vamos hasta nuestra cuenta en el Twitter para mirar la pregunta que estamos haciendo hoy. Dice al cierre del primer semestre de este año, las ventas en el sector en el que usted trabaja, ¿mejoró, sigue igual o empeoró? Es la pregunta que estamos haciendo. Es una pregunta bastante abierta, ¿verdad? No necesariamente a un sector específico, sino uno particularmente en el lugar, en el espacio o en el tipo de labor que desempeña. ¿Cómo han sido las ventas? ¿Si han mejorado, si sigue igual o si han empeorado? Así que esa es la pregunta que estamos haciendo el día de hoy. Y vamos a estar hablando entonces con referentes del sector económico para poder tener un poco el panorama de cómo lo están viendo también al cierre de este primer semestre del año. Ahora es momento de hacer el repaso sobre nuestros principales indicadores de la jornada. Y siempre arrancamos mirando la tabla de cotización de monedas y nos vamos hasta el dólar para ver de qué manera se está comportando en la apertura de este día. Tenemos un tipo de cambio a 6.770 guaraníes a la compra, 6.850 en la venta. Estamos viendo el real a un precio de 1.230 en la compra, 1.320 en la venta. El precio argentino está a la compra a 35 en la venta, 45 guaraníes. El euro está a 7.700 a la compra, a 8.300 guaraníes en su precio de venta. Vamos a mirar también de qué manera se están comportando los mercados internacionales. En este caso, el precio de la soja que ha perdido 1.5 dólares en la apertura del día de hoy. Tiene un precio por tonelada de 528 dólares. Estamos también con el tema del trigo. El precio del trigo está a 261 dólares por tonelada. Tenemos en la apertura de hoy un alza de 3.7 dólares. También miramos el precio del arroz a un valor de 13 dólares con tonelada, ganando 0.12 centavos de dólar. Y en el caso del maíz, el precio es de 225 dólares. No hubo variaciones entonces en el caso del maíz. Y el petróleo, BWTI, ha perdido también algunos puntos, 0.030 centavos de dólar. Y tiene un precio actualmente de 66.55 dólares. Es el precio del barril de petróleo BWTI. Por último, miramos también, para actualizarnos, como lo hacemos todos los días, cómo está la bolsa de valores. Las principales variaciones que hemos estado observando. Hay que recordar que solamente en el mes de junio tuvimos negocios por 2 billones de guaraníes. Eso equivale más o menos a unos 307 millones de dólares. El volumen, respecto al mes anterior, hay un crecimiento del 17.86%. El volumen versus el año anterior, estamos viendo versus mayo, crecimos 17%. Versus junio del año pasado, estamos viendo un crecimiento del 91% en el volumen de negocios. Específicamente en el mes de junio, una variación muy positiva. Y en el acumulado, estamos viendo un total de 9.2 billones de guaraníes, que nos da un crecimiento en el mercado de la bolsa del 56%, registrando nuevamente volúmenes récords en los negocios que se están haciendo a través del mercado de capitales de Asunción. Si vemos volumen negociado por tipo de moneda en el mes de junio, vimos que hay una participación muy fuerte de los títulos en guaraníes, que representan el 81% del total, 18% los títulos en dólares. Volumen negociado por mercado, podemos ver que el mercado secundario tiene la mayor participación, un 72%. El mercado primario ha tenido una participación del 27% y los derivados apenas un 0.1%. Y por último, volumen negociado por tipo de renta, un mercado bastante conservador del nuestro, que siempre tiene con mayor participación todo lo que tiene que ver con renta fija, que representó el 51% del total de los negocios. Después vemos, perdón, renta fija, estamos acá al 46%. Renta variable, el 1.43% y operaciones de reporto, que así como igual que el año pasado, ha tenido una participación importante y representó el 51% del total de los negocios que se hicieron en la bolsa de valores en el mes de junio. Hasta aquí un rápido repaso entonces de nuestros principales indicadores del día. Ahora hacemos una pausa y a la vuelta ya estamos con el tema de análisis. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. En Electrovan Saeca nos reinventamos desde hace 13 años para seguir brindando soluciones a todos nuestros clientes. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. En el tema de análisis del día vamos a mirar algunos resultados que ofrece el informe denominado Situación Financiera del Estado, SITUFIM. Lo elabora el Ministerio de Hacienda y vamos a ver los ingresos del Estado. Tenemos que mirar un poco acá a la pantalla a ver qué es lo que nos dice. Los ingresos totales registran un incremento del 24.6% al mes de junio. Luego de la caída de ingresos del 12% registrada en el mismo periodo del año pasado. Es decir, una variación importante. Entonces, el crecimiento de los ingresos del Estado. Vamos a ver las diversas fuentes. Acá, por ejemplo, podemos ver un poco cómo se estuvo moviendo los ingresos tributarios y los ingresos totales. Fue como un crecimiento importante y luego una caída muy fuerte. Fíjense acá. Estamos viendo en 2019. En 2019, habíamos tenido 16,4 billones de guaraníes al cierre del primer semestre. Luego, en el 2020, producto de la pandemia, habíamos caído a un 15% con 14,3 billones de guaraníes. Eran los ingresos totales, sumando ingresos tributarios y nacionales y otros ingresos. Y ahora, en el 2021, hay un efecto interesante. Ya se superó al 2019, que también no fue un buen año, pero ya se superó. Un año sin pandemia, con 17,8 billones de guaraníes. Hubo un crecimiento del 29% en los ingresos tributarios y también ingresos importantes, tanto en binacionales como en otros tipos de ingresos. La suma de todo esto nos da una variación positiva del 24,6% al cierre de la primera mitad de este año. Podemos ver también la recaudación por sector. Dividir un poco cómo está tributación y cómo está la recaudación a través de aduanas. Fíjense ustedes, acá tenemos todo lo que tiene que ver con recaudación a través de la SED, la Subsecretaría de Estrabajo de Tributación. El año pasado había caído un 17,8% el volumen de recaudación. Estamos hablando de 5,6 billones de guaraníes. Era el acumulado que registrábamos en la primera mitad del año pasado. Ahora se ha mantenido positiva la variación. Tenemos un 37,6% de crecimiento con 7,8 billones de guaraníes al cierre de la primera mitad de este año. Entonces hubo una recuperación a junio de este año que también es mayor a junio del 2019, con lo cual nos muestra también que hay una reactivación un poco por el lado de los ingresos tributarios. Podemos ver también el ingreso a través de lo recaudado por aduanas, donde vemos un efecto un poco similar a lo que vimos en tributación. 4,4 billones se había tenido en el acumulado de enero a junio del 2019. Había caído a 3,9 billones en el 2020. Esto representó una merma del 12%. Y luego, ahora, a la primera mitad de este año, vemos una recuperación. 4,6 billones de guaraníes representan un crecimiento del 17% respecto al año pasado, pero también es mayor ya que en el 2019 cuando habíamos tenido 4,4. Así que hay también una recuperación interesante por el lado de la recaudación de aduanas. Por último, vamos a mirar un poco cómo está el ingreso a través del IVA, que nos marca un poco cómo está la tendencia del consumo del impuesto al valor agregado. Podemos ver, por ejemplo, el total hemos tenido en junio, específicamente en junio, ha sido un crecimiento del 3,7% en los ingresos totales de la recaudación. La SED creció 1% y aduanas un 11%, específicamente en junio respecto a junio del año pasado. Otro dato que podemos ver, acá tenemos la SED con un acumulado del 16%, aduanas con un acumulado de crecimiento del 11%, el IVA también ha crecido ya un 14,8% en lo que tiene que ver con la recaudación. Si sumamos recaudación de la SED y el IVA, entonces nos fijamos acá, un crecimiento del 16% y un 11% por el lado de aduanas. Así que estos son los datos que está mostrando entonces este informe del Ministerio de Hacienda respecto a cómo están evolucionando los ingresos del Estado por dos fuentes importantes, por el lado de aduanas y por el lado de la Subsecretaría de Estado de Tributación. En ambos casos se están viendo ya recuperaciones importantes, no solo respecto al año pasado, donde tenemos una base de medición muy baja, sino también incluso respecto al 2019, cuando todavía no teníamos pandemia. Así que esos son números sumamente positivos. Ahora es momento de hacer una pausa, la vuelta, ya estamos con nuestra entrevista del día. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. Una casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de mil megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100.000 guananíes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Pedí ahora al 0971 100.000. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta mil megas. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optas por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Ver crecer una idea inspira. Por eso, el Banco Continental te ofrece potenciar tu PyME con préstamos para grandes emprendedores. Podés retirar desde 30 millones de guaraníes y pagar la primera cuota recién a los 180 días. Proyecta tu emprendimiento en grande con Banco Continental. Llama hoy al 419-3000 o ingresa a banccontinental.com.py Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Colegios Cerritos, un lugar para crecer. Colegios Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Vamos a volver a hacer una ANGELA. ¡Gracias! ¡Gracias! Hay un JMC especial para cada negocio. Los camiones más rentables y resistentes para el trabajo, ahora con equipamiento 100% financiado. Acercate a la Feria de Camiones Especiales en Chacomera Aulet, Avenida Madame Lynch, Casi Sucre, de lunes a viernes de 8 a 18 horas y sábados de 8 a 16 horas. Garantía y respaldo de Chacomera Automotores. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. ¡Gracias! ¿Cómo te va Eduardo? Buenos días Samuel, buenos días también a todos los televidentes de 5 días. Y bueno, estamos acá para charlar un poco acerca del mercado mayorista y por sobre todo Fortis, que es una empresa que pertenece a la gran familia empresarial del grupo Cobar. Así mismo, por eso es que justamente queríamos conversar contigo, porque nosotros en Monitore Económico lo que hacemos es mirar un poco los indicadores de cómo va la economía en cada uno de los segmentos. Y obviamente una empresa como Fortis es una empresa de consumo masivo, a mucha gente. Y tienen ustedes un termómetro de facturación diario que es muy interesante, porque nos mida un poco cómo la gente se está comportando a la hora de comprar, tanto de los locales que tienen acá en Gran Asunción como los que están también en ciudades de frontera. Entonces lo que quería preguntarte, perdón, era de qué manera están viendo esta primera mitad del año, ¿cómo ustedes lo sintieron? Como una empresa grande que aglutina a un montón de gente, ¿verdad? Que siente un poco en el día a día cómo está el consumo. Bueno, primeramente Samuel comentar que Fortis es un formato mayorista y minorista hoy en día, porque acá en Paraguay la gente asoció bastante al sector mayorista. Pero lo cierto es que Fortis también vende productos unitarios a precio mayorista. Eso es lo interesante del negocio y de esta nueva propuesta de compra que traemos a Central. Y hace un año y unos meses nada más nos instalamos en el departamento Central. Primeramente nuestra sucursal en Mariano Roca Alonso, luego en Asunción en la zona del Yoke. Y este formato llamado Cash and Carry, que es comprar y llevar. Porque uno al ingresar al local de Fortis Mayorista encuentra, digamos, es como un gran depósito y encuentra productos de diferentes marcas y diferentes rubros. Entonces podríamos decir que fue todo un desafío traer ese formato directamente que nació en Estados Unidos, luego pasó a Brasil y ahí el grupo Coborno ve como una oportunidad de inversión y traerlo a Paraguay. Y realmente los números son bastante positivos desde que llegamos al departamento Central porque Fortis está con esas ansias y esas ganas de expansión, de crecer más a nivel nacional justamente. Y por supuesto te puedo dar fe de eso porque hace cuestión de meses nada más inauguramos nuestro local en Coronel Oviedo, también en la ciudad de Concepción. Y Fortis ha generado un gran impacto en esos departamentos, por sobre todo en Concepción y también en Coronel Oviedo, porque se ha convertido en centro de distribución para diferentes empresas. Es por eso que Fortis ha generado también una red de contactos muy fuerte que tiene que ver con pequeños emprendedores, pequeñas empresas que van produciendo sus productos y necesitan un lugar, un espacio para poder hacer llegar eso a la despensa del barrio, para poder hacer llegar sus productos hasta los lugares más recónditos del país. Entonces utilizan a Fortis como un canal de distribución y eso está pasando hoy en día en Mariano Roca Alonso, también en Asunción, en Coronel Oviedo y en Concepción, porque por darte un ejemplo, cerramos hace unos cuantos meses atrás una alianza con una panadería, una pequeña empresa que necesitaba llegar a todos los lugares de nuestro país. Entonces utiliza a Fortis Mayorista como ese canal para poder facilitarle también el hacer llegar sus productos al consumidor final. O sea, le sirve como una especie de proveedor también para ustedes. Exactamente, exactamente, porque en Fortis nosotros manejamos tres precios que son muy importantes para aclarar a todos los televidentes también y por supuesto a todo el sector empresarial que nos está mirando en estos momentos. Tenemos el precio mayorista, el unitario y el distribuidor. Uno cuando visita los locales de Fortis Mayorista puede fijarse en las góndolas que están bien especificadas, los tres precios, porque algunos siempre están en esa encrucijada de se ahorra o no en Fortis Mayorista. Se ahorra, señores, y hay que hacer esa comparación, ese arqueo tan importante a fin de mes. Ahí también entra un poco la educación financiera para todos los paraguayos de hacer ese arqueo cuando uno realiza compras en Fortis Mayorista y va a notar esa gran diferencia de ahorro, porque como dice el señor José Carlos Cohorno, que es uno de los directores principales de Fortis Mayorista, en Fortis siempre hay descuentos, todo el año hay descuentos, precios importantes que las personas pueden aprovechar. Entonces, cuando uno visita Fortis, tiene que saber bien a qué va a apuntar. Si es un pequeño, si es una Pymes, si es propietario de una pequeña empresa, tiene que entender que comprar en grandes cantidades le conviene mucho más. En el caso de las familias, que son numerosas, pueden comprar productos por unidad a precios mayoristas. Entonces va a salir ganando el bolsillo y por supuesto también la economía en general de la persona. Totalmente. Yo siempre celebro cuando ocurren fenómenos como estos, porque cualquier marca internacional o cualquier experiencia de negocios internacional normalmente se concentra en Asunción Central o Ciudad del Este y Encarnación en algún caso, pero hasta ahí. El hecho de que se diversifiquen estas experiencias y que lo puedan vivir gente de Concepción o gente de Oviedo, es muy interesante porque también le trae hasta ellos experiencias de modelos de negocios internacionales que se están comenzando a replicar con éxito en Paraguay, Eduardo. Sí, totalmente. Y hay un foco muy importante que nosotros damos hincapié dentro de Fortis Mayorista, que cuando llegamos a esos puntos, a esas ciudades estratégicas que vos bien lo mencionaste, como Concepción que se está volviendo, digamos, una ciudad bastante comercial hoy en día. Entonces, desde la mirada empresarial también del directorio de Fortis Mayorista, se optó por invertir en ese lugar y hago mucho destaque en Concepción porque hemos notado una gran diferencia en cuanto al comportamiento de todos los clientes de Fortis. Y primeramente despertó un gran interés en la ciudadanía concepcionera porque han utilizado a Fortis como un canal de distribución justamente porque cuando hablamos de Concepción estamos hablando de ganadería, también de productores, de frutas, verduras, y que han, digamos, notado esa ayuda por parte, o esa oportunidad por parte de Fortis para poder llegar sus productos ahí. Porque actualmente en Fortis Mayorista estamos trabajando con un aproximado de más de 200 marcas nacionales que se producen aquí en nuestro país y tienen un espacio en la góndola de Fortis Mayorista. Ahora estamos hablando de diferentes rubros, principalmente el sector frío de Fortis Mayorista, que está trabajando con más de 11 frigoríficos a nivel nacional, inclusive algunos frigoríficos que son de exportación y otros que producen directamente la carne al vacío aquí, empaquetada y va directamente a Fortis Mayorista. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo está también la experiencia en las ciudades fronterizas? Porque sabemos que el cierre que se produjo el año pasado golpeó mucho a todos los negocios, ahora se ha reabrido, por lo menos con la frontera con Brasil. ¿Y de qué manera se están viendo la dinámica en lo que va de este año del intercambio, el grupo comercial o de la actividad en zonas de frontera? Bueno, si bien fue un año bastante duro para todos los sectores, no solamente para el mayorista, que es el caso de Fortis, pero la gran, digamos, estrategia y también ventaja que tiene Fortis es que es un canal básico, es un negocio básico para todas las personas, ¿verdad? Y Fortis particularmente estuvo abierto durante toda la pandemia, así que fue también un soporte importante para todos los paraguayos, ¿verdad? Para que se puedan surtir de productos básicos, ¿verdad? Como lo son los alimentos no pedecederos, entre otros artículos. Entonces, digamos que se cerraron en positivo esos números durante la pandemia y por sobre todo tuvimos esa gran oportunidad de aprovechar ese flujo de clientes durante la pandemia para poder expandirnos también a otras ciudades del país y por supuesto seguir generando fuentes de empleo, ¿verdad? Actualmente tenemos más de 3.500 a 4.000 colaboradores dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Y damos también esa dinámica y esa oportunidad a todos los colaboradores que de por ahí empiezan como repositores y luego de repositores pasan a ser gerentes de sectores, ¿verdad? En Fortis mayorita. Entonces, todos esos puntos fortalecen a que la empresa pueda seguir creciendo, ¿verdad? Y agradecemos por supuesto la confianza a todos los clientes y también la fidelidad por parte de todos los colaboradores. Lo que te consulto es, entonces, ¿están viendo una mayor actividad? Ya ahora ya se está como normalizando un poco más el ritmo, hay más gente, hay más demanda, a diferencia de lo que fue el año pasado. Sí, totalmente, totalmente. Se marca una diferencia en cuanto a... Digamos que estamos en una pospandemia, ¿verdad? Leve aún, porque estamos en este proceso de inmunización, de vacunación y demás. Estamos lentos, pero seguros. Así que se nota, Samuel, esa gran diferencia. Estamos bien encaminados, inclusive hay proyectos de seguir creciendo, ¿verdad? Por parte del directorio de Fortis mayorista y, por supuesto, las ventas... ¿Y en otras ciudades también? En otras ciudades también, ¿verdad? Que lo estamos ahí planificando aún, estamos en una mesa técnica analizando los diferentes puntos. Así que, con respecto a esa diferencia, sí, se marca, porque nosotros hemos tenido también una... digamos, una presión por parte del cliente, porque Fortis tiene la curiosidad que se fue transformando durante estos años, particularmente aquí en Asunción, porque el público asunceno, el público descentral, es bastante exigente y, por sobre todo, está acostumbrado que en los canales tradicionales haya frutas y verduras, por ejemplo. Eso pasó con nuestro local en Mariano Roca Alonso, que no teníamos nosotros un sector de frutas y verduras, pero sí teníamos un espacio que se llamaba Domingo Verde, era una especie de feria que se realizaba en el predio del estacionamiento. Entonces, lo que se decidió comercialmente y estratégicamente fue cambiar ese modelo y darle al público, a los clientes, lo que querían, ¿verdad? Que era un sector de frutas y verduras... De forma permanente. Claro, de forma permanente dentro del local y lo que se hizo fue, por supuesto, negociar con esos productores y productoras que estaban en el predio del estacionamiento cada domingo en el Domingo Verde, justamente, y ellos mismos exponen sus productos en ese lugar, ¿verdad? Por eso te decía anteriormente que utilizan a Fortis como un canal de distribución también para su producto. Hablaste de algo que me llamó un poco la atención, el tema de las ferias, porque veo que hacen ferias no solamente con la cuestión de alimentos, sino también con otras empresas de otros rubros, donde también usan el espacio de Fortis como para poder ser un lugar también como punto de reunión. Sí, exactamente. El famoso co-branding, así se lo conoce. Y trabajamos, desde el departamento de marketing se trabaja mucho con los proveedores, con las marcas proveedoras, en este caso fue todo un éxito el Pet Festival que se realizó el año pasado, justamente, que tiene que ver con un desfile de mascotas, una participación también por parte de enseñar un poco y de inculcar también los derechos de los animales, ¿verdad? Porque hoy en día tenemos que saber que eso está penado por ley, ¿verdad? El maltrato animal, entonces un montón de espacios dedicados a los animales. No solamente nos limitamos en perros y gatos, sino que también hay una amplia variedad de animales y por supuesto ahí entra a trabajar con nosotros marcas de alimentos para mascotas, ¿verdad? De accesorios, el Pep Shop que también está habilitado dentro de Fortis Mayorista. Y son eventos que nosotros realizamos para poder mostrar también que tenemos este sector que por ahí uno entre semana necesita hacer esas compras, pero solamente los fines de semana está libre. Se puede ir a Fortis Mayorista a las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde y va a encontrar el producto que necesita. ¿Cómo está la cuestión de, porque sé que hay una experiencia de ir a uno de los locales de Fortis y ir a mirar las góndolas, ¿verdad? Pero muchas de las empresas han incorporado también el uso de la tecnología. En el caso de Fortis tienen también canales de venta digitales, online. ¿Cómo están con eso? Bueno, estamos justamente en estos días, se está craneando y se está planeando la posibilidad de tener un e-commerce, porque hoy en día muchas de las empresas están mutando al sector digital y vendiendo a través de la internet. Entonces, desde Fortis lo que queremos hacer es también dar esa posibilidad y por supuesto llegar a esos espacios, a esas ciudades, geográficamente hablando, que todavía no tienen un Fortis cerca suyo. Entonces, esa sería una herramienta muy importante para poder vender de manera digital. Pero, por supuesto que implementamos la tecnología en la experiencia de compra de los clientes, como es el caso del sector fríos. Uno se puede descargar la aplicación de Fortis Mayorista, que está disponible para iOS, también para Android. Lo descarga y puede empezar a hacer una diferencia de precios en el sector carne y escanea el código de barra, entonces va a ir haciendo una especie de comparación, de comparativo a la hora de seleccionar un producto particularmente de ese sector. Qué interesante, qué interesante realmente, porque permite que la gente pueda también tener eso que es tan difícil hay veces de poder comparar, no tener que irte hasta el lugar físico para comparar cuál es más barato, cuál es más caro. Está súper interesante. Comienza el segundo semestre, hay muchas expectativas en todos los sectores. Nosotros hemos hablado con varios de ellos en estos días, sobre todo los que tienen que ver con consumo masivo. Y hay expectativas positivas de que esta cuestión de la vacunación, ahora estamos viendo miles de personas, miles de jóvenes sobre todo vacunándose, parece como que la pandemia de a poco estamos saliendo de esto, con lo cual el ritmo de la actividad se va a mover más. Y las expectativas de consumo también son positivas para finales de año, fiestas, celebraciones que comienzan ya a partir de los próximos meses. Totalmente, como lo dijo el director de vigilancia de la salud, Guillermo Sequera, esperemos que haya un fin de año sin tapabocas, que es lo que todos esperamos. Y eso, por supuesto, es sinónimo de que las ventas también van a tener un puntapié, de verdad, para arriba. Así que, por supuesto, las expectativas son gigantescas para este fin de año. Y como le caracteriza a Fortis Mayorista y Minorista, nosotros siempre estamos bien preparados en cuanto a esa época del año se refiere. Entonces, queremos que, por supuesto, si la salud está bien, si la población está bien, por supuesto que a la economía también le va a ir bien. Así que nosotros apoyamos las medidas sanitarias de nuestros locales, hacemos nuestra parte. Por supuesto, también instamos a todos nuestros colaboradores a que puedan vacunarse para que esto pueda seguir rodando y funcionando sin ningún problema. Y que todos salgamos ganando, tanto la empresa como los colaboradores. Y, por supuesto, también el consumidor final, Samuel. Siempre los grandes tiendas hacen promociones especiales en los meses de agosto. No sé si ustedes están diseñando alguna estrategia. Pues siempre es famoso ahí el agosto off o el agosto tal, ¿verdad? Y desde Fortis, ¿hay alguna campaña, algo que se está preparando para agosto? Sí. ¿O en breve que va a salir? Sí, 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 claro que sí. Estamos trabajando en una... El famoso llegó el agosto y todo el mundo quiere hacer su agosto en compra o en venta, ¿verdad? Por supuesto que nosotros estamos preparados también en ese sentido. Así que yo invito a todas las personas a que puedan seguir las redes sociales de Fortis Mayoristas en Facebook, en Instagram, también nuestra página web que constantemente lo venimos actualizando donde van a encontrar un sinfín de ofertas y oportunidades para ahorrar en el mes de agosto. Y no solamente en agosto, sino que cada año el departamento de marketing y de ventas se encarga de cranear algún evento, alguna fecha especial para que las personas puedan acceder a parte de los precios mayoristas a precios sumamente bajos otra vez. Claro. Una consulta, una curiosidad. En tiendas de gran porte como la que es la Fortis, ¿verdad? Y donde hay ofertas y productos de prácticamente todos los ramos, ¿qué es lo que más se consume? ¿Qué es lo que visualmente uno ve más? Ah, la gente lleva más alimentos o lleva más productos de bazar o lleva más productos, no sé, de otro tipo. ¿Qué es lo que más normalmente va y consume y compra la gente en ese tipo de tiendas de gran porte? Bueno, creo que es chocolate por la noticia lo que voy a decir, pero es la carne, el sector frío es el que más éxito tiene en nuestros locales. Y pasó algo muy curioso también con el sector carnes, corrió la misma suerte que el sector de frutas y verduras porque antes no existía ese sector en Fortis Mayorista. O sea, recién cuando se inauguró el Fortis en Mariano Roca Alonso y también el Fortis acá en Asunción, en la zona del Jockey, se instaló el sector frío y por supuesto se fue replicando en los otros... Pero son carnes todas envasadas. Todas envasadas, todas envasadas porque las carnes envasadas tienen un proceso más correcto en cuanto a salubridad se refiere, ¿verdad? Tiene un tratamiento más especial y por supuesto también le damos esa seguridad a los consumidores finales que están comprando un producto limpio, higiénico con los procesos sanitarios. Además te digo una cosa, Eduardo, yo te digo como consumidor, para mí es mucho más cómodo también comprar nomás ya directo de la góndola. Claro. No hacer esa famosa fila, esperar el corte, esperar el turno. Exactamente. Yo soy mucho de acelerar mi compra cuando voy a un local, ¿verdad? Me gusta más ya ir, mirar, ver, porque viste que vos ya ves con la etiqueta, ya ves el precio, ya sabes cuánto es y agarrar nomás ya eso. Exactamente. Y aparte del sector frío, ¿verdad? Que es como el Disneylandia de las carnes en Fortis, también tenemos el sector de bebidas. El sector de bebidas es muy importante en Fortis porque tiene una variedad increíble de todo tipo de bebidas, ¿verdad? Vas a encontrar licores, whiskeys, vinos de diferentes cepas de diferentes países de Latinoamérica, Europa. Entonces, las personas, los consumidores finales también tienen esa curiosidad de ir, digamos, haciendo una prueba de las diferentes bebidas que hay. Entonces, también eso atrae mucho a los consumidores finales. Y por último tenemos el sector de golosinas, ¿verdad? De chocolates, de caramelos, porque tenemos una gran variedad también de ese tipo de productos y eso le caracteriza a todas las empresas, no solamente Fortis, a todas las empresas del grupo Coborno, ¿verdad? Como en el caso de Shopping China también son golosinas, chocolates importados de diferentes partes del mundo. Y por supuesto, también me saco el sombrero a todos los ejecutivos comerciales, ¿verdad? Y también de ventas que están trabajando detrás para poder conseguir esas marcas, porque son bastante difíciles, ¿verdad? Que esas marcas tan importantes quieran estar en la empresa de uno. Y esa es la experiencia más linda cuando uno va a tiendas de este tipo, porque hay marcas que quizás una la conoció o la probó en algún viaje circunstancial que hizo afuera, ¿verdad? Y que normalmente no las encuentra en cualquier supermercado acá y después va a un local y encuentra que hay una empresa que trae ese producto y puede saborearlo otra vez, ¿verdad? O sea, que esa es una experiencia muy, muy, muy linda también. Claro, claro. Por eso destaco el trabajo que hay detrás para que ese chocolate o esa bebida esté en la góndola. Es un sinfín de llamadas, negociaciones, reuniones, videollamadas, ¿verdad? Para poder concretar eso. Así que estamos orgullosos de eso. Y quiero acelerar, Samuel, con esto también que estamos creciendo en el sector de televentas, de la preventa, porque Fortis también trabaja de esa manera. Tiene su sector, digamos, de distribuidor y tiene una gran red de colaboradores que trabajan para poder hacer llegar los productos que hay en Fortis a precios accesibles a esas pequeñas empresas, ¿verdad? Las pymes que están instaladas en todo. Es como un servicio de envío que va y les lleva los productos. Sí, exactamente. Tenemos actualmente una oferta de compras a partir de 400 mil guaraníes y el delivery te sale totalmente gratis, ¿verdad? Para que te pueda llegar el producto hasta la puerta de tu casa. No, porque de repente puede haber una señora que tiene un autoservio o una despensa, ¿verdad? Y necesita abastecerse, ¿verdad? Pero no puede ir hasta el local a hacer la compra o porque no tiene tiempo, porque no tiene los medios. De repente con una llamada y haciendo los pedidos puede recibir esos productos. Exactamente. En todos los locales, en los seis locales que actualmente tenemos a nivel nacional, están habilitados los números de teléfono para que las personas puedan contactar al equipo de televentas y que los productos les lleguen a la puerta de su casa. Excelente, excelente. Eduardo, te agradezco mucho por venir a visitarnos. Gracias a vos, Samuel, y un saludo también a todos los televidentes de 5 días. Muchas gracias. Eduardo Aguilera, él es encargado de comunicación del Grupo Coborno, hablándonos sobre consumo masivo, ¿verdad? Una de las tiendas más grandes del país, es verdad que es Fortis, tiene también el Grupo Coborno presencia en Shopping China, que es una cosa gigantesca también en la zona. Pedro Juan, yo lo conocí, en Ciudad del Este también, así que mucho éxito realmente para ustedes. Espero que les vaya, les siga yendo bien. Y bueno, nos pinta un poco también cómo está el panorama del consumo masivo en nuestro país que esperemos siga repuntando. Hacemos ahora una breve pausa, a la vuelta seguimos con más monitores económicos. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho. De lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. ¡Suscríbete al canal! Una casa con fibra óptica personal, ahora con mega velocidades de mil megas. Fibra óptica para pesos pesados. Mayor velocidad de subida y de bajada. Planes desde 100 mil guaraníes. Te duplicamos los megas de tus planes en combo. Y por ser cliente, también te duplicamos la velocidad. Empezá a disfrutarlo. Vení ahora al 0971 100 mil. Personal, la fibra óptica más rápida del país. La única con velocidades hasta mil megas. Enamorate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor. Estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamorate definitivamente de un país seguro y confiable. Ver crecer una idea inspira. Por eso, el Banco Continental te ofrece potenciar tu pyme con préstamos para grandes emprendedores. Podés retirar desde 30 millones de guaraníes y pagar la primera cuota recién a los 180 días. Proyecta tu emprendimiento en grande con Banco Continental. Llama hoy al 419-3000 o ingresa a banccontinental.com.py Banco Continental, 40 años inspirados en la grandeza paraguaya. Colegios Cerritos, un lugar para crecer. Colegios Cerritos, con la mejor infraestructura. Contamos con plataforma online, clases personalizadas de refuerzos, inglés y computación desde los primeros niveles. Seguimiento vía app y ferias culturales. Escríbanos al 0986-350-660. Excelencia en educación integral. Cerritos. Tu dedicación son los ladrillos de los que están hechos tus sueños. Tu esfuerzo y planificación son el cemento con el cual construís tus metas. Dedicación, esfuerzo y logros. Materiales de los que vos estás hecho, de lo que estamos hechos. Con casa, todo para su construcción. En nuestro monitor global vamos a fijarnos de qué manera se ha comportado el sector agropecuario paraguayo respecto a los países de la región. Hay un informe muy interesante que ha publicado la Cepal, que nos muestra, vamos a mirar los números, la manera en la que se ha comportado. Dice resiliencia del sector agropecuario, la variación anual del PIB del producto del sector agropecuario y del PIB total en el 2020. Fíjense ustedes, vamos a mirar todo esto de Centroamérica, cómo fue el comportamiento. Esto que ustedes ven en naranja, digamos, sería la caída de la economía de cada uno de estos países. Entonces, lo que ven en verde sería el crecimiento que ha mostrado el sector agropecuario en cada uno de esos países. En algunos se han visto un poco crecimientos, pero el crecimiento más alto, fíjense dónde está. Paraguay, 7% ha crecido el sector agropecuario paraguayo en el 2020. A pesar de la pandemia fue un muy buen año para el sector agroganadero, lo que permitió también que nuestro país pueda mostrar un crecimiento y pueda atenuar también un poco la caída. Fíjense ustedes, todos los países tienen caídas muy importantes en su economía, sin embargo Paraguay apenas cae en un 0,6%, que está un poco respondido por este fuerte crecimiento que se vio en el sector agropecuario. Paraguay, entonces, en el 2020 fue el país que más creció en su sector agropecuario en toda América Latina. Indudablemente eso también se refleja en Sudamérica, que sería más o menos desde acá, donde vemos que Argentina, su sector agropecuario cayó un 7,5%, su economía cayó, tuvo una recesión del 9%. Bolivia sí creció 1,5% en su agricultura y ganadería, pero su economía cayó un 11%. Brasil, que creció un 2,2% en todo lo que tiene que ver con el sector agroganadero, pero cayó su economía un 4,1%. Chile también, variaciones negativas, 2,7% en su sector agropecuario, 5% en su economía en general. Colombia creció su sector agropecuario un 2,8%, pero su economía cayó un 6,8%. Ecuador creció 0,4% en su sector agropecuario, pero cayó 7% en su economía en general. Y Perú cayó 11% en su economía, pero su sector agropecuario ha crecido en un 1,4%. Paraguay, como ya les recordaba, esto que está acá marcado en rojo, creció 7% en su sector agropecuario y su economía cayó apenas un 0,6%. Las expectativas para este año no son de un crecimiento tan potente como lo habíamos tenido el año pasado, pero sí hay buenas expectativas porque los ingresos, sobre todo en materia de soja, en materia de maíz, girasol, arroz, están muy buenos en el mercado internacional con precios elevados, lo que permite que el sector agropecuario, si bien no ha tenido una superproducción como el año pasado, va a tener ingresos que le van a permitir seguir desarrollando buenos negocios y sobre todo seguir invirtiendo. Vamos a mirar por último lo que tenemos como resultado de nuestro sondeo. Hoy le hemos preguntado a la gente al cierre del primer semestre de este año, las ventas en el sector en el que usted trabaja, ¿mejoraron, siguen igual o empeoraron? Mejoraron nos dijo un 29%, empeoró nos dice el 42% y, perdón, sigue igual nos dice el 42% y empeoró el 28% de los que estuvieron participando el día de hoy de nuestro sondeo. Como siempre, les recuerdo también que puedes hacer que ir a trabajar sea realmente toda una experiencia. El Working te invita a que disfrutes de la experiencia conocida como el Coworking Café, siguiendo todas las medidas sanitarias de 8 de la mañana hasta las 19 y 30 horas en el acceso principal de las torres del Paseo de la Galería. Puedes reservar tu lugar al 0985-188-188. Este es un Coworking Café para crear, conectar y colaborar con un entorno con tecnología nunca antes vista en Paraguay. Por supuesto también, siempre te damos el impulso que necesitas para seguir avanzando. En Tigo Business te ofrecemos los servicios que tu empresa necesita para convertirse en una gran empresa. conectividad SD-WAN, tenés también escritorios virtuales, ciberseguridad y mucho más. Ingresá a www.business.tigo.com.py y conoce de todos los beneficios. Tigo Business es una solución para cada negocio. Y con esto, vamos poniendo punto final a este espacio informativo, agradeciendo a ustedes por su sintonía e invitándoles a que nos acompañen el día de la mañana otra vez por el canal 5 días. Será hasta entonces. Gracias.